¡Bienvenidos a la mejor cocina del mundo! Lupita, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal, Fer? Muy buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. La gente me grita el chiste, la cosa... Ahora voy, ahora voy, tranquilos. Ahora, ahora, esperen. Me gritan por el chiste, ustedes. Ven, no como ustedes, que me critican siempre por el chiste. No, no, ustedes se casan, no, 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 a todos estos que están aquí. Ahora sí, Lupita, cuéntanos. El día de hoy tenemos guacamayas y tostadas de cueritos. ¡Qué maravilla, qué rico! ¡Ay, qué rico, qué rico! Bueno, tome pleno y papeles porque los ingredientes van a estar pasando. Van a estar pasando por la pantalla. Aquí debajo, entonces, ¿comenzamos? Comenzamos, claro que sí. ¿Empezamos con la guacamaya o con los cueritos? Con la guacamaya. Con la guacamaya. Ok, para la guacamaya necesitamos bolillos, chicharrón, aguacate y la famosísima salsa para la guacamaya. Pero a ver, ¿cómo la vamos a hacer? Y ahí, el detalle. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo me la voy a comer? Exactamente, ¿cómo la vamos a hacer? Ok, señora, tiene que hervir este chile guajillo y chile de árbol en muy poca agua. Tienen que hervir muy bien para que realmente a la hora de licuarlos se deshagan completamente. Aquí ya incorporé un diente de ajo y media cucharadita de comino, que es excelente para darle sabor. Entonces, aquí Fer nos va a ayudar. Vamos a mezclar todo en la licuadora. Y por otro lado, para esta misma salsa tenemos cebolla finamente picada, cilantro picado también. ¿Estoy echando todo aquí dentro? No, 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 no. Nada más vamos a licuar la... No, Carotas, ¿qué dijo que no lo echa allí? Nada más vamos a licuar este chile. Ah, nada más. Ok, eso es lo único. Y por otro lado tenemos la cebolla finamente picada, el cilantro y el jitomate. Bien, bien, bien molido. Entonces yo mientras voy a ponerla acá. Yo aquí le doy, tú tranquila, Lupita. ¿Eh? Yo aquí le doy con tu... No, estoy tranquila, tranquila, tranquila. Qué bueno, ya te veo más relajada, más tranquila. Más feliz, relajada. Qué bueno, estuviste recorriendo por aquí todo Guanajuato. ¿Por dónde te viste? Ay, sí, fui a comer a un lugar maravilloso, delicioso, donde me apapacharon mucho y me dieron de comer muy, muy rico. Esta salsa se licúa con todo y el agua y necesitamos colarla. Es importante colarla para quitar todo lo que quede del chile. En este momento no tenemos un colador, pero sí tenemos ya nuestra salsa preparada. Pero lo colaríamos y quedaría como este. Exactamente. Vamos a suponer que, mira, vamos a suponer que tenemos un colador. Oh, se da cuenta que ya lo colamos. Que ya tenemos un colador, exactamente. Con el ajo y el comino que queda buenísimo. El comino da un sabor fair. Esta sería la salsa para la guacamaya, que es realmente lo que le da todo el sabor. Y el bolillo es muy sencillo, lo vamos a partir de esta manera. Solamente así, no todo, no completamente. Ok, cuidado Lupita, cuidado con esos dedos, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé aquí. Y se abre de esta manera. Ponemos el chicharrón. A ver Fer, ¿tú me ayudas? Y los trozos de chicharrón. Ok, le echamos los chicharrón. Aguacate. Eso, muy bien. Aguacate. Rebanadas de aguacate. Ahí estamos. Muy bien, Fer, gracias. Y la salsa maravillosa. La que le da todo el sabor riquísimo a esta. Increíble como la gente quiere a Juan Rivera mandándole muchos besos, saludos. Y la salsa para que quede muy, muy buena, ¿ok? Ahora vámonos con las tostadas de cueritos, ¿te parece? Ok, vamos a deshacernos. ¿Dónde está el carotas? Se me fue el carotas, tráigalo para acá. El carotas, vente para acá, carotas. Carotas, ¿dónde estás? No huyas, no huyas. No, que no lo maquillen al carotas, no lo maquillen. Ok. Mire, yo tengo esto, esto me lo dieron. Te lo dieron, yo sé que te lo dieron. Tú piensas que es para ti, pero... Pero no. No es para ti. Yo quiero decir que esta rosa me la enviaron para el carotas. Y voy a leer lo que dice, dice, aquí lo tienes, carotas. Hola, carotas, todos los días te veo por la tele. ¿Tienes novia? Pregunta. Y dice, si no, me gustaría ser tu amiga. Carla Morales. ¡Santa cachucha, qué tal! Carotas, si estás... ¿Tienes novia, no? ¿Podemos decir algo o no? A lo mejor de la vida privada no hablamos, ¿no? Dale un beso a Carla. A Carla Morales. Toma, aquí tienes el cartelito de Carla Morales. Tu mensaje. Gracias. Trae el teléfono, todos los datos. Todos los datos, teléfono, dirección, todo. Lo necesario. No sabes, el carotas dando autógrafos ayer, pidió maquillaje, hoy su... Bueno. Ok. Ahora, las tostadas de cueritos son de la siguiente manera. Necesitamos tostadas, frijoles refritos negros, col finamente rebanada o repollo, como también se le llama, cueritos en vinagre y la salsa famosa de las guacamayas. ¿Vamos a la obra? Entonces, a ver. Entonces le ponemos un poquito de frijolín. Fijoles. A ver. Ah, no me parece perfecto porque luego eso de la... Temblorina, Fer. Listo. Y ahora... Ok. El repollo encima. Ponemos un poquito de repollo. Y... Le echamos los cueritos. Muy bien. Entonces, la gente en casa alcanza a escuchar los gritos. Cueritos. Y la salsa. Impresionante. Impresionante. Toda la gente aquí en León, el cariño Ahora sí Bueno, aquí están Nuestro platillo del día de hoy Pero espérense, tú me dijiste que esto pica demasiado Harto, ¿no? Pero mira, aquí, 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 mira Sí, 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 ándale, Fer, ánimo ¿El chaparro? Y hacemos que pase el doble Que pase el doble de Mauricio Mancera, venga para acá Cuando las escenas de riesgo Prueben, prueben Que yo sé que se les antoja esta tocha Yo sé que se les antoja Para acá, para la tele Para la cámara Tienes que hacer cara como de que te gusta, chaparro Sí, bien A ver, por favor, el carote Eso, eh, no pidas Te quedó espectacular Te quedó espectacular